Buen día, seré a cuártan que hoy, calé el tardes de Estemper 2023, lección número 17, prima parte. Esta como para el Díspio Montesqui, la Biblia sabe, la autaota que a nace es furtina, hay pie o ancel que el vele sale seta. El que nace sin suerte, ¿no? Le va a llevar en el trato, aunque esté sentado. Y guardamos el Díspio Montes, y han gritado con un saludo, saludo a Lali, chali, que en Italia, le he andado en Italia como su hombre, un buen viaje, pero lo ha hecho una cosa realmente importante y me lo ha hecho para Lali un agradecimiento, porque quien le ha hablado en una reunión importante de la propia gente que trabaja con el Piemonte a Turín, le ha hablado con el Piemonte de Argentina. ¡Bravo por quien le ha llevado las varillas! ¡Bel saludo! ¡Ese escribe tu mananza, no mananza, no mananza, no mananza! ¡Mira Dios lo sabe en detalle! Y no hay pa' visto en ese WhatsApp, ¡Gracias! ¡Mira! ¡No hay un par de la familia! ¡Vadelo! ¡Si debe hacerlo! ¡Y fuma la curación! ¡Detá! ¡Vai acá! ¡Chao! ¡Hay papito solt! ¡Ay, mi povrom! ¿Cosa que manjeron a domande? ¡Oh, por carita! ¡Ay, son mí que pese a ti! ¡Dio vea! ¡Ay, es siempre en ánima piena de buntá! La exclamación es importante en español. Es importante la exclamación. ¡Chao! 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 quiere decir adiós. No pasa nada. ¡Qué barbaridad! ¡Chao! ¡Listo! También así listo. No hay más plata, ¿no? ¡Oh, mi povrom! ¡Pobre de mí! ¡Pobrom es pobre hombre! ¡Pobrom! ¡Par carita! ¡Dio vea! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Dios lo quiera! ¡E ando manante! ¡E seguimos con la segunda parte! ¡E va del título que mira y escribe! ¡Les parulines de la lengua! Parulines de la lengua! que usted parolín a su, por ejemplo, la exclamación, se me dice, por ejemplo, ¡Dincho! ¡Oh, qué cosa sería! ¡Dincho! Se usa mucho, ¿eh? Haz duro la pareja, en la lengua bien montada. ¡Diab! ¡Diablo! Cuando me dice, ¡Diablo! ¡Pero! ¡Oh, hoy mi pobrón! ¡Pobre de mí! ¡Pobre hombre, yo! ¡Pobrón! ¡Pobre de mí! Se dice, ¿no? Capel dice que ¡Oh, mi pobrón! ¡Oh, mi pobrón! Estas pequeñas palabritas parecen sin importancia, pero hacen a la belleza de la lengua, a la blaza de la lengua. En Pío Montes, ahí no son tantas exclamaciones, tantas, mas tantas. En vez de leer, en vez de decir, ¡Delíber! ¡Uy, levé tantas, mas tantas exclamaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Bien! ¡Squera! Son tantas exclamaciones, ¿eh? Son tantas cosas, a veces, 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 a veces. Lo que vede es la función en el discurso, ¿eh? Es decir, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ni! ¡Que! ¡Si! ¡Y las nombrábamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Andúma! ¡Hace el pie montéis con la conjunción! ¡Eh! ¡Andúma! ¡Hace la terza parte! Eh, me lo he ataca para el diprimonente, que le perrie un poco, ¿eh? Para que le perrie un poco, ¿eh? Para que le perrie un poco. El diprimonente se dice, el vino de la pipa de ve, la pipa es la teta, ¿no? El vino de la pipa de ve, ve son los ancianos, ¿eh? El vino de la pipa de ve, la pipa de ve, 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 así, sí, pasamos adelante, ¿eh? Allora, yo nunca nunca hablaba de las parulinas de la lengua, las parulinas de la lengua, que son estas pequeñas palabras de los idiomas, también del castellano, que hacen la brasa de la lengua, que hacen la belleza de un idioma, ¿eh? Por ejemplo, la conjunción. La conjunción es una parulina que habita en sí, como un grupo que unen palabras o frases. Es muy importante, porque si veis la página 86 del libro, ¿eh? Por ejemplo, si me dicen, nunca me sigo tú a hablar, entonces, nunca, me sigo en camino a ver en la conjunción. Y me sigo en la conjunción, ¿eh? Fin, ma, dunca, que me la digo, a veces, a veces, a veces, a veces, se me escribo en laip, en laip, en laip, en laip, a laip, pi, bien, que, la fiocca, que la fiocca, y la durad es la conjunción, más que, y no hay en el entorno, y guarda y es bueno para hacer el trabajo, también aquí. Seguimos con la otra parte, con esta versión, número 17. Fuma el trabajo, aunque fuma el trabajo porque a Perú, a San Prenta, a escribir el Piemontés, ¿no? Es un camino a trabajar con la conjunción, la conjunción. Ahora, es muy similar a la mitad de la conjunción, porque es muy similar a las ligas, los tratamientos, pero también es muy similar a la conjunción que hay, ¿no? ¿Cuál es la que va? Ma se nunca se fin que ko se esco ancorá. El está de azul, pero también en el cuello, domán ahí será el sol. El tiempo va a ser verde. Dúi, ti parles siempre, quiera a poder parles a la bravaña, tres, ayer el pan, lúr, alán, vellas, mangé, un toque, entonces fúmate, miras y dices, ahí me falta algo, y me falta algo, y eso, veis la conciencia justa, y también trabajamos un poco ante acá. A veces sentimos en Whatsapp, y chao chao.